Pequeño, una boba, y doy para ustedes un mensaje. Disciplina, y que se acuerden que es digno de esa oportunidad, que la aprovecha y el paz, que la hay toda, y que los objetivos llegan, el grupo, si me quiere mi gente, que unió más a la fuerza, que son palabras, sabrositos, y de aquí apoyados al 100%, bacán, chévere, gigantes, y nos quedó viendo el baile.